Ok, hola comandante amigos, estamos en un nuevo video, y acá está mi hermanito Diego Ladren. Hola, acá voy a tirar con una soltera, que así decirá, miren, los dedos así, así los dedos, así como pistola, y después el codo, otra del codo. Bueno, chau, espera, vamos a subir al puente, estamos debajo del puente ahora mismo, y ahora vamos a subir. Bueno amiguitos, estamos acá de nuevo, porque me tuve que contar, porque mi mamá me mandó a hacer algo, así que, vamos a subir al puente. Amiguitos, ahora te hemos de vuelta en el puente, miren. Ok, esto es todo el puente. Es genial, ¿no? Gracias.